Hola, ¿qué tal a todos mis amigos almohadistas? Pues como ustedes bien lo saben, parte de mi trabajo en El Almohadazo es ser coach de vida. Y para ello quiero regalarles algunas recomendaciones para que sea más práctica y fácil su vida. Esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer venirse solita a una mujer. ¿Qué? No. A ver, ¿tú puedes lograr eso? ¡Claro! Por supuesto, sí es muy fácil. ¡Ay no! Yo soy materia dispuesta. ¡Perfecto! Porque eso es lo que necesitamos. Y con ayuda de Steffi... Y ya está. Me pongo en tus manos para que guíes las mías y me lleves a donde quieras. Pero ojalá sea a las cumbres del erotismo. Bueno, pues eso lo decides tú. Puedes ir a las cumbres del erotismo, puedes ir a las cumbres del maltrada, o puedes ir a cumbres o al colegio cumbres. A donde tú quieras. Les voy a enseñar a ustedes cómo hacer venir solita a una mujer. ¿Pero cómo? O sea, ¿aquí, en la calle, en frente de tanta gente? ¡Claro! ¿Qué importa? Mira, tú confía en mí y lo demás, déjamelo a mí, ¿no? ¿Estás lista? Sí. ¡Listo! Bueno, amigos, una vez que ya identifiquen el lugar en donde tienen que estar, tienen que tomar nota de los siguientes puntos que son muy importantes. Antes que nada, tienen que ver la dirección hacia donde se van a dirigir para que sepan qué es lo que vamos a tomar. Y los tres pasos muy importantes. ¿Estás lista? ¿Cuál es? Paso inicial, posición inicial. Segundo paso, 90 grados. Y el más importante es estirar la mano para tomar el pecero que te va a llevar. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, espérate. O sea, ¿qué tiene que ver un pecero? Como que uno se venga solita. Pues todo, porque un pecero es el que te va a llevar a la dirección a donde te vas a ir. Acuérdate que estamos enseñando cómo hacerse y venirse, trasladarse a una mujer solita por las calles de esta ciudad. Pero ojo, ¿eh? Es muy importante que siempre tomes ojo porque hay quienes siempre se están pasando de lanza y están toqueteando y arrimándote y cosas así. Pero para eso estoy yo, para enseñarte cómo defenderte. Ay, no, no, no. Si yo quería que esos tocamientos me los dieras tú. Ay, ya me voy. ¿Pues no que ya te ibas? Es que estoy esperando a que vengan por mí. Pues esto es lo que te quería enseñar, cómo irte tú solita sin que necesites de un hombre que te lleve al súper, que te lleve la estética, que te lleve al trabajo. Además, es más barato. Ya saben, amigos del almohadazo, yo soy su coach de vida y esto es su sección de Al Suelo y Dame Cuatro. Esta fue una recomendación de cómo hacer venir solitas a una mujer, aunque Steffi no se dejó. Nos vemos a la próxima. Ahí se queda. ¡No! ¡Espérenme, ven!